Ondeando jubilosa en su armonía bicolor de firmamento y de sol, orgullosa de su simbolismo, que es la libertad, es ahora cuando nuestros corazones y manos se agitan con un comulgado aplauso para recibir a las banderas de ceremonias de las escuelas presentes, acompañada por la subsecretaria de Educación, señora Silvana Zazana. Para la EFE número 7, abanderado Torres Gabriel, escolta Silva Agustín Ayala Jazmín. EFE número 9, abanderado Bravo Aldana, escolta Mena Pablo Britos Candela. EFE número 10, abanderado Carrizo Francisco, escolta Moreno León de Nicolás, escolta Hernández Pacuño. EFE número 16, abanderado Godoy Camila, escolta Bonaduce Julieta Rocío Admetriado. EFE número 28, abanderado Centeno Luciano Agustín, escolta John Salarugón Alegretti y Jazmín Bolola. EFE número 29, abanderado Cristiano Agustín Ayala Zazana, escolta Javetti Facundo y Martínez Luciano. EFE número 36, abanderado Vita Joan, escolta Moren Franco Uriel, Alarcón Abilain. EFE número 6, abanderado Cristiano Agustín Ayala Zazana, escolta Pauzo Peralta Camilo Canas. Colegio Franciscano San Antonio, abanderado Sol Uchi, escoltas Maldonado Constanza y Martínez Nievas. Nicolás Avellaneda, abanderado Valentín Cáceres, escolta Fernández Tomás y Alarcueto Rocío. Escuela de Educación Primaria de Adultos, 703, abanderado Moreno Andrea, escolta Natalia Carroble Rocío Azzon. 702, abanderado Monteverde Rodríguez, escoltas Camila Flores María Soledad Frecero. 702, abanderado Monteverde Rodríguez, escoltas Paredes Rosa Rojas Dante. 703, 799, abanderado Zona 2, abanderado Jiménez Carlos, escolta Herrera José, carlo Miranda Roberto. 709, abanderado Cheñerra Chan Ernesto, escolta López Ola Minardino. Casa Veteranos de Guerra de Malvinas de Merle, abanderado Jorge Cotspach, escoltas Monzón Roberto, Montevero Mario. Acompaña a esta Casa Veteranos la Agrupación Política Generación Malvinas de Veteranos de Guerra. Todos los abogados, un aplauso. Siendo abogado, Belgrano no vaciló en prestarse como soldado, cuando la patria lo necesitó. Esa patria que es proclamada por nuestra canción nacional y que entonamos juntos con la fuerza de una sola voz, la del patriotismo, el himno nacional argentino, interpreta Jorgelina Viegas Umbide en lengua de señas. ¡Puña, Jorge! ¡Puña, Jorge! ¡Gracias! 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 La bandera es un sentimiento que nace muy adentro, identidad compartida, esperanza prometida para encontrar seguros a nuestro futuro. El mundo marcha, marchemos con él bajo la protección de nuestra insignia, si queremos elevarnos a la dignidad de mujeres y hombres libres. He aquí el mandato de nuestra patria, el sagrado juramento de la joven generación. El señor Intendente Doctor Menéndez tomará la promesa a la bandera a las niñas y niños de cuarto año de la escuela primaria. Levantemos las banderas hacia las cujas. Vamos a ver las banderas bien arriba, chicos. Los carteles de las escuelas también. Vamos a tomar el juramento. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos niños, prometen defender nuestra bandera y amarla con fraterna tolerancia y respeto, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos. ¡Gracias! 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 Convocamos a un alumno y al docente que voy a nombrar de cada escuela a recibir las medallas que serán entregadas a todos los alumnos que prometieron hoy, esta mañana, a su bandera. Para el Instituto IMEI, directora general Fernanda Aguilar, se acerca al escenario con un ninito para recibir sus medallas. Se prepara Colegio Franciscano San Antonio, con Ana María Veintimiglia. A continuación, Instituto Nicolás Avellaneda. Directora Valeria Mendieta. Seguidamente, la escuela primaria número 7, con la docente Gabriela Roldán. A continuación, EP número 9, con la señora Aldana Bravo. EP número 10, con Karina Sartirana. EP número 16, con su directora Liliana Camino. Perdón, me apuntan aquí, es que es Viviana Camino. La he bautizado nuevamente. EP número 28, con Liliana Villalba. Seguidamente, EP número 29, con Adriana Palumbo. Continuamos con EP número 36, con Paola Mastro Giopsepe. Perdón, Mastro Giopsepe. Y concluimos con el programa de alfabetización y convocamos a Griselda Espangelo. ¡Gracias! 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 Contamos con la presencia de María Gabriela La Creca, intérprete oficial de Lengua de Señas. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.